Y como me han escuchado decirlo de fiesta en fiesta, ayer que celebrábamos la solemnidad de todos los santos, así iniciábamos el mes de noviembre, pero hoy en este día también celebramos una gran conmemoración y es la conmemoración de todos los fieles difuntos. Y yo los invito a escuchar este himno de las laudes de la liturgia que corresponde a esta conmemoración. ¿Qué misterio tan profundo este de mi propio ser? He surgido del no ser y me exalto y me confundo mientras cantando me hundo en mi nada y sobra y lodo. Soy cadáver a tu modo, soy sueño, soy despertar, soy vida, soy palpitar, soy luz, soy llama, soy todo. Piense qué tan bonito este himno, qué misterio tan profundo este de mi propio ser. La vida es un misterio, es un misterio, pero es un misterio que desemboca en algo súper bonito, en algo que nos tiene que emocionar a todos, la resurrección. Esa es la esperanza. La esperanza no es que nos vamos a quedar muertos, la esperanza, la luz, lo que brilla es la eternidad. Señor Jesús, hoy te encomendamos a todos los fieles difuntos, a todas esas personas ya fallecidas y que están a tu lado en el cielo, en la eternidad. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para todos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Mi buen Jesús, hoy te entrego mi corazón para que se llene de tu amor y pueda vivir una vida diferente. Hoy, Señor, quiero dejar atrás mis cargas y entregártelas a ti, que sé que sólo tú puedes ayudarme a que mi caminar por esta vida sea más amena. Gracias, Señor, por haberme traído hasta aquí. Ojalá las personas pudieran ver los pequeños grandes detalles de tu creación, Señor. Esta fue mi oración de esta mañana y sólo una cosa quiero agregar. Que cada persona que escuche esta oración pueda sentir tu presencia, porque sólo algo quiero demostrar, que tú, Señor, siempre estás ahí cuando en oración te buscamos. Amén. Y quiero con mucha humildad proponerles este tema espiritual. A Dios hay que responderlo. Así de sencillo. A Dios no se le puede esconder. Perdónenme lo que voy a decir. Uno a Dios no se le puede hacer el bobo o el de la oreja mocha. No, Señor. Hay que responderle. Mateo 9, versículo 9. Atentos y atentas a esta palabra. Cuando se iba de allí, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado junto a la mesa de recaudación de los impuestos, le dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué texto tan contundente? ¿Qué nos dice la palabra? Que Jesús vio, clavó su mirada en un hombre llamado Mateo. Y le hizo una invitación. Sígueme. Mateo, sígueme. Y miren lo que dice el texto. Que él se levantó y le siguió. Pues, mis amores, tú hoy eres Mateo. Sí, así de sencillo. Hoy Dios está fijando tu mirada en ti. Está clavando tu mirada en ti. Y te está diciendo, Valentina, sígueme. Jennifer, sígueme. José Luis Alfredo, sígueme. Juan Manuel, sígueme. Lucía, sígueme. Carlos Andrés, sígueme. Hay que darle gracias a Dios. Que clava la mirada en nosotros. Que confía en nosotros. Y nos hace semejante invitación. Seguirlo a él. Eso es un reto. Y a eso hay que decir gracias. No soy digno, pero tú me llamas. No soy digno, pero tú me miras. Gracias Dios. Pero vamos a lo segundo y más importante. A esa invitación uno tiene que dar respuesta. Como Mateo se levantó y le siguió. Necesitamos que tú hoy te levantes y lo sigas. Necesitamos que hoy tú tomes la decisión y lo sigas. Necesitamos que dejes tantos miedos, tantos peros. Y digas, sí, Señor, te quiero seguir. Quiero ir detrás de ti. Quiero aprender de ti. Quiero enamorarme de ti. Tú eres el maestro. Quiero llegar a ser como tú. No ser tú, sino ser como tú. Señor, dame la gracia de levantarme. De desacomodarme. De salir de esta zona de confort. Señor, la cual yo mismo me he creado. Que me pueda levantar de este egoísmo, de esta soberbia, de esta envidia, de esta superficialidad. Y con decisión te diga, sí, te quiero seguir. Respóndele al Señor. Hay que responderle. Es un compromiso. Es un reto. Que Dios te bendiga. Y no olvides orar por las almas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos. Amén.